Hola mis queridos alumnos, hoy estamos celebrando el Día del Estudiante y aunque el contexto es muy diferente por las circunstancias que estamos viviendo, no deja de ser un día muy especial, porque tú te has dejado y eres tu madre. Hoy quiero felicitarte por todo tu esfuerzo, por todo tu compromiso, por esa alegría, esa chispa, esa creatividad que compartes dentro de un salón de clases y que el día de hoy lo haces a través de una cámara, a través de una pantalla. Gracias por cada momento compartido. Te mando un abrazo con mucho cariño. ¡Feliz Día del Estudiante! Hola jóvenes, dicen que la época de estudiante es de las mejores de toda la vida. Aprovechala y disfrútala al máximo. Muchas felicidades. ¡Feliz Día del Estudiante! Hola chicos, hoy en su día quisiera reconocerles todo lo que han hecho. Sabemos que no ha sido nada fácil todo esto que está pasando, sin embargo es un reto más y lo estás logrando. Así que más que nunca te quiero decir ¡Feliz Día del Estudiante! Te mando un fuerte abrazo y espero que pases un excelente día. ¡Hasta pronto! ¡Feliz Día del Estudiante! ¡Qué privilegio que todavía lo puedan ser! En ustedes está la fuerza y el poder que tiene la educación para transformar al mundo. En ustedes se siembra el germen de la esperanza. Pero no son el futuro, son el presente y por eso son tan importantes. No se preocupen, lo que estamos viviendo ya pasará. Y allá afuera hay un mundo maravilloso que los está esperando. Los abrazo a la distancia. ¡Hola niños! ¡Feliz Día del Estudiante! Espero sigan pasándosela bien. Sáquenle aprovecho esta bonita etapa. Sigan viéndole las cosas positivas a lo que estamos viviendo. Espero verlos pronto. Se les extraña mucho. Y estoy orgulloso de ustedes. Están sobrellevando las cosas demasiado bien. Saludos. Nos vemos pronto. Si tal vez pudieras comprender la emoción que habita en mi interior al leer estos trabajos tuyos. Te felicito por ser buen estudiante. Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. Son los mejores deseos de tu profesora Miria. ¡Feliz Día del Estudiante! ¡Hola chicos! Es el día de estudiantes. Tu día es el día para celebrar a ti y lo mereces. No solo eres un gran estudiante, pero también eres un gran individuo. Estoy muy orgullosa de ser tu profesora. Estoy muy feliz de haberte como mis estudiantes. Y te invito a mantener el buen trabajo. Estás haciendo un excelente trabajo. Te envío mi amor y un gran abrazo en este día especial. ¡Hola chicos! Espero que se encuentren bien. Les mando un fuerte abrazo. Los extraño mucho. Los felicito. Que se lo pasen bonito. Muchas gracias por tu esfuerzo. Y muchas gracias por tu perseverancia. ¡Hola chicos! Soy su profesor Omar. Y quiero compartir con ustedes estas palabras. Siento una alegría inmensa por las posibilidades que tienen. Sin duda, sé que estoy ante unas personas maravillosas. Con unas capacidades únicas. Estoy convencido de que pueden evolucionar al mundo en el que vivimos si se lo proponen. ¡Feliz Día del Estudiante! ¡Hola chicos! ¡Feliz Día de Estudiantes! Espero que estén teniendo un buen momento. Enjoying yourself. Y taking that day off. Quiero agradecer a ustedes porque ustedes son realmente los mejores estudiantes. Siempre sigan siendo la mejor versión de ustedes. Y sigan disfrutando de su día. ¡Adiós! ¡Hace en la clase! ¡Hola a todos! Quiero desearles un muy feliz Día del Estudiante. ¿Qué es un estudiante? Un estudiante o la palabra estudiante viene del latín students. Que a su vez viene del verbo studiare. ¿No? Ego estudio. ¿Qué significa? Significa yo me dedico o yo me dirijo a. Entonces, no olviden eso. Ustedes se están dedicando o se dirigen a un punto en el que ustedes quieren llegar. ¿No? Su propio objetivo. Nuevamente, ¡Feliz Día del Estudiante! Y les deseo que se la pasen muy bien.